Saludos, buen día. Mi nombre es Germán Ureña, presidente de Alianza País en San José de las Mata. En la derecha está Danilo Olivo. Él es delegado de Alianza País ante la Junta. A mí quiere estar Nelson Salsé. Nelson Salsé es el candidato a alcalde por el municipio de San José de las Mata. Nosotros estamos frente a la Junta Municipal Electoral de San José de las Mata. Nosotros vamos a entregar un documento como institución, no como persona individual, como institución, como Alianza País, San José de las Mata se la vamos a entregar a la Junta Municipal de San José de las Mata. Resulta que a nosotros nos invitaron el día 3 de este mes de mayo de 2015 a presentarnos cómo era, cómo era que iba a ser el funcionamiento del caño. Resulta que el proceso llegó porque hasta que nos tocó votar, hicimos un simulacrum donde presentaba cómo se iba a votar. Nosotros intencionalmente hicimos, dañamos el voto de la boleta A para provocar el sistema, ver qué funcionamiento tenía el sistema. Si funcionaba bien, pues funcionaba mal. Yo voté por Danilo Medina en la boleta A y voté por Alianza País. En la boleta B yo voté por Alianza País correctamente con una X, que eso es lo que manda la ley electoral. X, RU o un guión. Resulta que el del PRM que estaba ahí, apellido Martínez, también provocó y votó por Danilo Medina con una S y votó por el partido de ellos que Alianza País, eh, perdón, por el PRM que ese es el partido de ellos y votó correctamente la boleta B. En el momento del conteo, resulta que cuando lo fuimos contar, en la boleta A que se dañó, el sistema tenía que mandar la observación y no lo mandó porque el voto era para Danilo Medina. Automáticamente se fue el voto. Y en la boleta B, que nosotros marcamos correctamente, tanto el PRM como Alianza País, marcamos correctamente los dos votos y entonces nos lo mandaron a la observación. Nosotros en esta carta detallamos el porqué de nuestra decisión y como institución nos vimos de presentarla para que ellos nos la reciban en este momento. Nosotros en este momento ya hemos entrado a la justa, eh, nosotros tres como representantes de Alianza País en San José la Mar. Espero que nos la reciban y que hagan lo que ellos crean que puedan hacer respuestas. Nosotros exigimos lo que dice la ley, que muestren los votos, que muestren las boletas ante los delegados. Entonces entonces el sistema de escane no es así. Lamentablemente no tienen un fraude montado en todos los niveles, en nivel A, en nivel B y en nivel C. Entonces vamos a proceder a entrar a la junta. Municipal de San José la Mara en este momento. vamos a proceder a entrar a la junta. vamos a proceder a entrar a la junta, que muestren los votos, entonces vamos a meter a entrar a la Un saludo, buen día. ¿Usted me está grabando, socio? Un hombre tan peor como el internet. ¿Cómo va? Un hombre tan peor como el internet. ¿Qué hay de la comunicación? Que puedan interesar de esta situación. No tienen un fraude montado. Los 3 niveles. Un fraude atrocinado por el PLD. No lo vamos a permitir. No vamos a luchar. Vamos a defender nuestro pueblo. Es este 15 de mayo. Sea como sea, lo vamos a defender. Eres alabon, Germán Mureña, presidente de Alianza Pair y Sahoma. Nelson Salcé, candidato. Sí, candidato al signo que sirvió. Y la señora Rodrigo como delegado ante el partido de la Junta Municipal.